Muchas gracias por la asistencia de hoy a través de la MEXIC que hoy día la reunión como en la reunión de primer día que hablar sobre cómo es la nueva iniciativa dinámica de cooperación interlateral entre México y Japón y como el proyecto iniciando nos vamos a iniciar con este proyecto que a partir del próximo año que 2025 entonces hoy como el proyecto una reunión inicial para poder discutir sobre la organización y también como un mecanismo del proyecto la reunión fue muy bueno que nosotros ya estamos casi a corto de nuestra gobernanza y implementarse forma de implementarse en proyecto a partir de mañana vamos seguiendo conversando sobre las temas políticas y temas prácticas que qué tipo de asunto político y qué tipo de asunto en áreas legionarias que nosotros podemos trabajar de aquí para frente. Muchas gracias.